Él tiene una licenciatura en física de la Universidad de Pisa, posteriormente hizo una maestría en física teórica en la Universidad de Pisa y doctorado en física y teoría de control en París Sur. Tuvo varias estancias postdoctorales en la Universidad de Leeds, Inria Lille, Europa Norte, de nuevo en la Universidad de Leeds y fue investigador visitante en la Universidad de Cambridge. Actualmente está en la Facultad de Ciencias. Gracias. Quería participar disculpándome tanto con los organizadores cuanto con los participantes porque si vinieron para el resumen que puse, esencialmente no van a encontrar casi nada de lo que viene ahí. Decidí cambiar casi completamente la charla por dos razones principalmente. La primera es para hacer una charla menos técnica, es más como menos técnica y que puede ser seguida por el número más grande de personas. Y porque los resultados que quería preguntar esencialmente no los hemos terminados. Entonces no están ni en archivo ni en ningún lado y bueno, entonces todavía son work in progress. Y bueno, la parte que he decidido acentuar más es la parte bioinspirada, que justamente nos venía en la charla que estaba planeando y que son todas las motivaciones que están atrás de esta relación entre simetría y teoría de la toma de decisión. Y este trabajo, las dos personas que me han enseñado mucho en este trabajo son dos, Naomi Leonard en Princeton que es relacionada a la parte más bioinspirada y Marty Golubitsky en Ohio State University relacionada a la parte de simetría y singularidades. Y muchas de las diapositivas que voy a usar lo he tomado de esta charla que no me ha dado la Conference on Decision on Control. Y si va en su sitio también hay un video donde pueden encontrar una charla mucho mejor de la que voy a dar ahora pero sobre temas muy similares. Y bueno, comenzamos con la charla. Entonces la primera parte es justamente la parte bioinspirada. Entonces, ¿cómo hemos intentado aprender algo de la naturaleza para llegar a modelos, conceptos matemáticos que existían en matemática pero no con esta interpretación, no con esta aplicación? Y esta Naomi trabaja mucho en ingeniería bioinspirada. Lo que quieren hacer es usar ideas de cómo se comportan los sistemas naturales para implementarlos en sistemas artificiales. Los sistemas artificiales que tienen en la cabeza son de este tipo. Por ejemplo, aquí son estos pequeños sumergibles que de manera autónoma, es decir, sin personas al interior y con muy poca potencia computacional al interior, sin Wi-Fi, sin cable, sin nada, los dejan libres en una parte del océano que quieren explorar para gestiones ecológicas, de buscar petróleo, lo que sea. Y estos sumergibles tienen que explorar primero de manera más o menos óptima el área que tienen y hacerlo de manera colectiva. Entonces no quieren que un sumergible vaya por allá, el otro para allá, el otro para allá, sino que se muevan más o menos en grupo y que se muevan el área más o menos en grupo para cubrir el más posible lo que quieren explorar. Otra aplicación son drones o pequeños robots que podemos enviar en zonas peligrosas, por ejemplo, zonas sísmicas o donde hacen un temblor para buscar personas sin que humanos tengan que meterse. Otro ejemplo son estos aviones de los que echan agua donde hay incendios. Si podríamos hacerlos en humanos arriba sería mejor, claramente. Y la idea es que de manera colectiva cada uno tiene que decidir dónde ir a echar agua de manera que sea más eficiente posible la acción. Y algo que no se mueve pero que tiene dinámica similar son las palas eólicas que tienen como ajustar su ángulo de manera colectiva para optimizar cómo los flujos de aire generan electricidad. Y entonces la idea ahora es usar la analogía con lo que ya es la naturaleza. Es decir, cuando tienes grupos de aves, los grupos de aves normalmente son grupos, no se separan, tienen que decidir de manera colectiva cuándo emigrar, por ejemplo, cuál es el día mejor, cuál es la temporada mejor, cuál es el momento del día mejor. Y cuando lo deciden, lo deciden de manera colectiva, no hay un jefe. Y una vez que están en el aire, tienes que decidir de manera colectiva si más o menos van hacia 30 grados con respecto al sol, 40 grados con respecto al sol y así. Sí han hecho snorkeling, me imagino que muchos lo han hecho. Se dan cuenta que cuando encuentran grupos grandes de pez, pues si echan exactamente en el medio, se separan, se crean hoyos, pero si no se rejuntan. Muchos de los peces están siempre juntos cuando se mueve el océano. Y si, por ejemplo, tienen un predador que llega desde enfrente, de manera colectiva, tienen que decidir seguir a la izquierda o a la derecha, sin separarse. Entonces, hay procesos de decisión colectiva también en pescados. Y voy a hablar largamente de las abejas, entonces regresaré a las abejas en un rato. La idea es que en todos estos sistemas, los agentes que son animales tienen, digamos, con muy poca, mucha, no sabemos inteligencia a bordo, tomar decisiones colectivas de manera más o menos democrática. ¿Cómo lo hacen? La idea es que vamos a explorar, que hemos explorado es la siguiente. Entonces, para hacer el brinco de la naturaleza a los sistemas artificiales necesitamos un paso intermedio, que son los modelos matemáticos. Entonces, queremos de una manera extraer los principios, en nuestro caso dinámicos, no nos gustan algoritmos, no nos gustan más los sistemas dinámicos, entonces, extraer los principios dinámicos que permiten a estos grupos tomar decisiones colectivas de manera tan eficiente y robusta, abstraer los modelos que, como veremos, tienen mucho que ver con gráficas. Al final tenemos cien de pescados que comunican entre ellos de alguna manera. Una vez que tenemos un modelo abstrato, a mí esta parte no me interesa mucho, pero traducirla en algo que se puede utilizar en práctica. Entonces, esta diapositiva resume esencialmente los próximos 15 minutos de charla. Creo que el mensaje es muy sencillo y es lo siguiente. Entonces, imaginamos que somos dos personas que tenemos que tomar una decisión a dos sobre, no sé, qué restaurante, en cuál restaurante irá a comer. Bueno, pues hasta que no nos hablamos y hasta que no hay una interacción social suficientemente fuerte, no logramos tomar decisiones. Porque yo me he quedado convencido de que no ir a un sushi, tú te quedas convencido de que eres ir a TAHOS. Nos quedamos cada uno en nuestra opinión y no logramos tomar una decisión colectiva justamente. Conforme empezamos a comunicar, empezamos a whatsappear, al final no nos llamamos, sino bueno, vamos allá. Lo que pasa es que el estado en el cual ambos tenemos nuestra decisión, pero como grupo somos indecisos, pierde estabilidad. Si empezamos a pelearse, hay algún momento en el cual sí tomamos una decisión. Y cuando esto pasa, este estado ahora es inestable y los estados estables son ir por TAHOS o ir por sushi. Y digamos, si esta es la relación ideal en la cual las dos opciones son perfectamente equivalentes, cuando no hay una preferencia de grupo en dirección de un lado, en la dirección del otro, probemos cómo esto se generaliza. Entonces, esta estabilidad dinámica en matemáticas es muy estudiada por la fe de bifurcaciones, donde una bifurcación constituye una transición entre dos estados estables, estables, cualitativamente distintos, pero ambos estables, para la dinámica del grupo. Entonces, ¿por qué he puesto una pitchfork? ¿Quién nunca ha visto una pitchfork? ¿Por qué he puesto una pitchfork? Pues porque le voy a hablar de dos experimentos que han sido hechos y modelos que han sido hechos que muestran que efectivamente la toma de decisión en grupos de animales está organizada por una pitchfork. Y bueno, esta es un poco la idea que está explicando, que partimos de aquí, interactuamos, interactuamos, en cierto momento tomamos una decisión o la otra. Entonces, el primer experimento es sobre los peces. Primero hicieron un modelo, después lo verificaron experimentalmente. Ahora les voy a contar la historia al revés. El experimento es el siguiente. Tienen como una caja donde ponen peces y esta caja está al principio de una alberca y al final de la alberca hay dos fuentes de comida. Y de este grupo de peces, hay peces que han sido artificialmente entrenados para preferir la comida azul y peces que han sido artificialmente entrenados para preferir la comida amarilla. Y después hay un montón de peces que no tienen preferencia, solamente quieren comer. Y estos son un tipo de peces que no se pueden separar. Entonces, este grupo de peces, hay peces que quieren ir por tacos o por sushi, pero no quieren ir juntos, sea donde sea. Y lo que pasa es lo siguiente, los dejan correr y cuando llegan cerca de la, como donde está la fuente de comida, miden en qué dirección se está moviendo el grupo. Estos son resultados del modelo, pero lo que pasa es lo mismo experimentalmente. Lo que pasa es que este eje representa cuánto distintas son las comidas. Entonces, cuánto es fuerte la diferencia en el sabor que les gusta a los peces. Y aquí tienen la dirección en la cual se encuentra el grupo cuando llegan a este umbral cerca de la comida. Y claramente, la vez que llegan aquí, chocan y van a comer donde sea. Pero lo que pasa es esto. Entonces, cuando la diferencia entre las preferencias es débil, el grupo llega cerca de la comida que todavía como grupo no se ha decidido. Entonces, siempre están ahí como donde vamos. Sin embargo, cuando los dos grupos tienen diferencia suficientemente fuerte, entonces jalan lo suficientemente fuerte cada uno en su dirección, sí logran tomar una dirección. Entonces, este es como más es oscuro, más grande es el número de veces que van a comer ahí. Y entonces, aquí es cuando el grupo logra tomar decisión sobre dónde ir a comer. Y pueden ver esto como una fuerza de interacción social. Después de unos peces de metros, la idea es que como aquí la alberca termina, después sí se juntan para ir a comer en un lado. Siempre es el otro, porque si te fijas... Sí. Estos son como... Especialmente esto significaría hacer ese experimento muchas veces. Y eso es el número de veces que vas, que cuando llegas aquí, por ejemplo, ya estás en dirección de una comida. Y es este número de veces que ya está en dirección de otra comida. Entonces, en este caso es simétrico, porque en este caso el número de peces que tienen una preferencia o la otra es el mismo. Entonces, aquí hay, por ejemplo, tres peces que prefieren azul, tres peces prefieren amarillo y diez peces que no prefieren nada. Entonces, el sistema es perfectamente simétrico si quiere por switch de las opciones y esto se refleja en esta simetría. Entonces, estos son ángulos... Ya, esto es simétrico, ¿no? Esto es lo que pasa cuando ponen un pez más que prefiere un tipo de comida. Y lo que pasa es que hay siempre un momento en el cual el grupo, aunque sea más grande, el grupo prefiere la comida azul. Si la interacción no es suficientemente fuerte, el grupo se queda indeciso. Después, hay todo un plazo de parámetros en el cual siempre escoge un tipo de comida que corresponde al grupo más grande. pero cuando hacen que las preferencias sean suficientemente fuertes, hay veces en el cual el grupo escoge la comida que corresponde a menos individuos que la prefieren. A nivel de forma cualitativa, esto se parece a una pitchfork, ¿no? ¿Esta qué se parece? A un despliegue de la pitchfork, ¿no? Más o menos. Entonces, este ejemplo por lo menos dice, después de hacer un análisis matemático es un modelo reducido, pero esto lo bonito es que es estrictamente experimental. O sea, este es un modelo, pero es uno de estos modelos ultra detallados que esencialmente son equivalentes a un experimento. Y experimentalmente encontrarán las mismas cosas, pero no con esta precisión porque no pudieron ocurrir 10.000 experimentos. ¿Por qué las abejas? Entonces, ¿hay preguntas hasta aquí? Entonces, el segundo experimento es las abejas. Aquí hicieron una cosa impresionante, solamente en estas universidades pueden, no sé, que se fueron a una isla donde no había abeja, le pusieron abejas. Y entonces le pusieron un panal con una abeja, con un panal de abejas. ¿Y cómo saben? No sé si saben, pero las abejas en estado natural sí cambian panal, porque la comunidad crece, porque los recursos terminan el panal donde están. Entonces, llega un momento en el cual tienen que decidirse cambiar de panal. Entonces, le pusieron un panal donde los recursos artificialmente están planos para acabarse. y además, cerca de este panal, le pusieron varios otros sitios artificiales como con un valor muy alto para hacer panales, en términos de flores, en términos de azúcar, no sé. Y estuvieron esencialmente un año entero estudiando cómo las abejas toman decisión de dónde moverse cuando termina el panal. Entonces, mancharon las abejas, le pusieron, había camaritas al interior del panal, para ver cómo sucede que las abejas escogen un nuevo panal. Y lo que descubrieron es impresionante, es que hay un grupo de abejas que se llama scout, que salen del panal, exploran, regresan al panal y comunican a la comunidad lo que han encontrado. Y lo que comunican no es hablando, pero casi. Es decir, hacen esta danza que se llama Wagle Dance, en el cual hacen estos ocho donde hay estas olitas al interior del ocho. Y con este círculo logran comunicar tres cosas, dirección, distancia y cualidad del sitio. La dirección es el ángulo entre la dirección del sol y el panal y el eje donde hacen zigzag. Entonces, con este ángulo dicen que el panal está allá. ¿Cuántas veces hacen esta olita? Es proporcional a la calidad. Entonces, si hacen dos olitas, dicen, encontré un sitio, pero... ¿Y cuánto son grandes estas ejes y cuánto es distante el sitio? ¿Ok? Entonces, estas tres cosas, en particular, la cualidad del sitio puede ser puesta en un modelo. Aquí hicieron lo mismo. Hicieron un modelo muy complicado para explicar lo que pasa a nivel de población. Una otra cosa importante que encontrar es que hay un stop signal. Este stop signal es justamente la interacción social entre los CAUTS. ¿Por qué? Porque si encontraste un sitio A que me gustó, tú encontraste un sitio B que te gustó también, ambos son suficientemente buenos. Entonces, ambos decimos, intentamos escalar toda la comunidad hasta el sitio que yo encontré o que tú encontraste. Sin embargo, el tiempo pasa. Entonces, puede ser que la población se quede indecisa entre A y B porque los CAUTS esencialmente están peleando entre ellos sobre si hay mejor A o si hay mejor B. Y los CAUTS tienen este señal que se llama stop signal en el cual, de manera voluntaria, dicen a otros CAUTS, oye, es mejor mi sitio, de verdad, créeme. Y de esta manera los CAUTS dicen, bueno, si tienes razón, me vengo contigo. Entonces, esta forma de comunicación secundaria para evitar que la comunidad se quede como estanqueada sin decidir. Entonces, esto va a ser otro parámetro importante en un modelo que hacen. Y efectivamente, ahí también hicieron un modelo ultra, como muy, de muy grande dimensión que no pueden estudiar solamente simular así. Pero también este modelo a través campo medio lo pueden reducir a dos ecuaciones diferenciales donde una variable es la proporción de abejas por el sitio A y otra variable de la proporción de abejas por el sitio B. Y bueno, no es importante la forma de las ecuaciones, lo que es importante es que cuando usan este stop signal como variable, como parámetro de bifurcación, encuentran efectivamente a una pitchfork bajo la cual, digamos, si el stop signal es suficientemente bajo, se queda exactamente en 50% o 50%. Esto bajo la hipótesis es que V A es igual a V B, entonces que las dos opciones tienen exactamente el mismo valor, el sistema es simétrico. Y además, esto confirma un poco lo que estaba diciendo al principio, que la pitchfork puede ser como el organizador de la toma de decisión en sistemas naturales. Y desde un punto de vista, como más específico de las abejas, pero interesante desde un punto de vista biológico, hay una relación inversamente proporcional entre el valor en el cual hay esta bifurcación y el valor de las dos alternativas. ¿Qué significa esto? Si encuentro dos alternativas iguales pero muy buenas, es suficiente poca comunicación, poca interacción social para tomar una decisión. Si encuentro dos panales que son iguales pero son buenos pero podrían ser mejor, pues falta que las abejas interactúen mucho más para tomar una decisión. ¿Qué significa esto? Si se van a tomar más tiempo para tomar la decisión, en este tiempo puede ser que encuentren un tercer panal que es mucho mejor que estos dos. Probablemente, esto es casi un detalle que no es muy importante para lo que quiero decir en esta charla. Lo importante es que como hay que esperarse si ahora rompo la simetría entre las variables, entre las entre las dos, entre la calidad de los sitios, lo que voy a encontrar es otra vez un despliegue de la pitchfork. Es uno de los de rama persistentes de la pitchfork, es decir, la pitchfork sí parece de verdad ser el centro organizador de este tipo de comportamientos. Entonces, ahora, una vez que tenemos estas evidencias, lo que hicimos hacer justamente fue abstraer estas observaciones, algo por lo más general posible desde un punto de vista matemático. y la herramienta que permite hacer esto es, por lo menos desde mi punto de vista, es la teoría de singularidad aplicada a problemas de bifurcación. Entonces, ven en este libro de Kudubitzke Schaffer de 1985, seguramente muchos de ustedes conocen. ¿Por qué creo que esta teoría sirve mucho para caracterizar y abstraer estos comportamientos del sistema más general? Primero, gracias a la reducción de Raphner-Schmidt, no siempre se puede hacer de manera explícita, pero sí siempre existe. Podemos estudiar las bifurcaciones, el tipo de bifurcaciones de sistemas muy grandes en términos de espacio de estado de parámetros en ecuaciones muy sencillas. Entonces, como los ceros de una función real de dos variables reales. Entonces, cálculo 13, esencialmente. Y, una vez que tenemos esto, definimos que es una singularidad a través del teorema de la función implícita. Es decir, pedimos, primero, que estemos en un punto donde esta relación se verifica y que la derivada con respecto a la variable J, que llamamos el estado, entonces, la variable J y el lambda son distintas porque una es el estado, una es el control, una es el estado, el otro, el parámetro de bifurcación, pedimos esta derivada sea igual a cero. ¿Por qué pedimos esto? No quiero necesidad, no quiero suavidad, en general, no quiero que sea, no quiero que si extendo la curva cerca de J estrella, land estrella, no quiero algo suave, ahí no puedo tener pitchfork ni nada, sino quiero, por lo menos, la posibilidad que haya cruces, cúspides, cosas del estilo. Una vez que tenemos esto, esta teoría da, sencillamente, tres resultados que son poderosos, el primero es el primer reconocimiento, entonces, y te doy la forma normal de la pitchfork que es un polinomio júbico, dame todas las funciones H que tienen a nivel cualitativo el mismo diagrama de bifurcación y cómo veremos este problema, digamos, resolverlo, es decir, construir la solución no es nada trivial, pero una vez que tiene la solución es algo que puede, que son tres derivadas parciales, entonces, es un resultado a nivel aplicativo, es ultra sencillo de aplicar y, bueno, una teoría de matemáticas no solamente tienes que ser bella, tienes también que ser útil desde mi punto de vista y esto sí lo es, porque puede tomar un biólogo y decirle, mira, calcula tres derivadas parciales y sabes si tu modelo tiene una pitchfork o no tiene una pitchfork. Otro punto muy importante es la clasificación, es decir, de manera hierárquica se pueden construir todos los posibles tipos de bifurcación. La hierarquía es data por algo que sea mejor dimensión que la pueden ver como cuánto es complicada la estructura de esta bifurcación, pero de manera constructiva se pueden dar toda una lista de las posibles bifurcaciones que se pueden observar en cualquier sistema de esta forma y a través de eso algo más grande. Entonces, nos da una lista de todos los posibles centros organizadores, esta palabra es inventor, René Tomec que me gusta mucho y además como hemos visto la pitchfork deje cambio un poco este parámetro si lo hubiera puesto 0.0000001 se hubiera roto de toda manera. Entonces, en naturaleza esto nunca pasa, lo que pasa en naturaleza siempre son estos tipos de situaciones, nunca vamos a encontrar una pitchfork en naturaleza a menos que el sistema no sea simétrico, pero si no es simétrico nunca vamos a encontrar una pitchfork esencialmente. Entonces, lo que da esta teoría es toda la lista de posibles perturbaciones dada una bifurcación, dada una forma normal o tipo un organizing center dado. Y todo esto se hace a través del concepto de despliegue universal, es decir, una familia de funciones parametrizadas por k parámetros de que cuando pongo estos parámetros igual a 0 obtengo el sistema original, pero ahora si perturbo mi sistema siempre puedo encontrar un vector de parámetros que obtengo algo equivalente a la perturbación. Y bueno, k para ser universal k tiene que ser el número mínimo de parámetros. Y vemos cómo funciona esto para la pitchfork. Entonces, una función ¿verdad debió ser h aquí? Bueno, la función h es equivalente a la pitchfork que tiene esta forma normal. Si es solamente si estas cuatro derivadas parzales son iguales a 0 y estas dos tienen este signo. Entonces, le doy un sistema numéricamente si puedo calcular la reducción del apno Schmitt, calculo este cuatro y digo si tienen la pitchfork o no tienen la pitchfork. ¿Cuál es el despliegue universal? Es la misma forma normal pero con dos parámetros. Y una vez que tienen esto, digamos, esto dice la pitchfork tiene una dimensión 2, ahora lo que han hecho es tomar un problema infinito dimensional, dato por p, lo ha reducido un problema dos dimensional y ahora pueden explorar este espacio de parámetros de manera geométrica y realmente sencilla para dar todas las posibles perturbaciones. Nosotros lo que hemos hecho no es usar esto para reconocer despegos universales, no para reconocer pitchfork en sistema, sino hemos hecho una suerte de reverse engineering, es decir, ¿cómo hacemos para construir un sistema de red que satisfaga el primer reconocimiento de la pitchfork y que sea un despliegue de la pitchfork? Entonces, este es el modelo que hemos desarrollado, tenemos una red de agentes, el estado de cada agente es una variable real xc, con la convención que si xc es mayor que cero, entonces la gente y prefiere a, si xc es igual a cero, no tiene preferencia, si xc es menor que cero, entonces prefiere b. Y la manera más natural de definir el estado del grupo es a través de un promedio no pesado de cada agente para no dar más peso a otros agentes que otros, a unos agentes más que otros. Y bueno, esta es justo la definición de cuando hay agreement o no. Entonces, si se fijan, esta es la norma 1, entonces esta es la suma de los valores absolutos de cada componente de x y esto es el valor absoluto del estado del grupo. Entonces, esto delta va a ser igual a, bueno, a menos que todos no sean cero, esto no nos interesa, pero si los xc no son todos cero, delta va a ser igual a cero si es solamente si los xc tienen todo el mismo signo. ¿Ok? Entonces, es una manera para definir cuando hay agreement, cuando hay consenso entre los agentes. Y ahora lo que hemos hecho y después lo que hemos hecho es decir, bueno, ¿cuáles son las la dinámica derecha ahora es un campo vectorial F grande con componente FI y tenemos un parámetro de control U que modela justamente cuánto es fuerte la interacción social entre los agentes. Y para estar seguro que este sistema tiene una pitchfork, se movemos de una manera es una pequeña trampa, ya sabemos que si el sistema es z2-symmetric, la pitchfork va a tener con dimensión cero. Entonces, si imponemos esto de manera genérica vamos a encontrar una pitchfork. Entonces, primera imposición que si las dos opciones son similares, entonces el sistema tiene que ser z2-symmetric. ¿Es claro esto? Si switcho opción A y opción B, el sistema no cambia. Entonces, el sistema tiene que ser equivariante con respecto a switchar opción A y opción B. Y, en particular con esta convención, la manera más natural de poner esto es que el campo vectoral sea impar. Cuando esto pasa, entonces F conmuta con menos identidad. Menos identidad es una representación de z2, el sistema es z2-symmetric. Segundo, la cosa natural es que hay una estrella donde Jacobian es singular y esto que cuando rompo la simetría, cuando hay esta bifurcación, los estados que encuentro correspondan a agreement agreement. Y, bueno, esta solución explica las que hemos dado justo para tener un sistema de simular. Hay infinitas opciones que realizan esto. Esta es justo una sencilla. Entonces, estos beta-is son justamente los que rompen la simetría. Entonces, este beta-i lo he puesto porque van a aparecer después, pero estas son las diferencias en opinionen y si las dos opciones son exactamente equivalentes, entonces esto es cero. Entonces, módulo estas diferencias. Lo que tienen aquí es un término que hace así que si no tengo ni preferencia ni interactúo con nadie, mi preferencia va a cero, mi opinión va a cero, pierdo completamente interés en el sistema. Y eso es un término de interacción social dado por U, que es el esfuerzo social, entonces, cuando interactúo, una matriz de la ciencia que codifica cuál agente comunica con cuáles otros agentes y una función que hemos tomado como una sigmoide, entonces, una función impar cuya derivata prima tiene un solo máximo y que nuestro caso es cero. No necesariamente satura, pero lo importante es que sea simétrica y sigmoidal. Y una cosa que voy a usar es el indegree del nodo I, es decir, la suma de todos los pesos que llegan a la gente I. Esto es lo que sirve para determinar, para definir este parámetro. Entonces, ¿por qué este modelo funciona muy bien para que estas tres condiciones funcionen? Pues, primero, cuando ponen cuando las dos alternativas son iguales, entonces, beta es igual a cero y efectivamente tiene un sistema z2 equivariant y efectivamente cuando con el estudio de jacobiano tienen algo muy sencillo, es decir, menos, entonces, esta d es la matriz diagonal en la cual ha puesto los indegree en la diagonal, menos u veces la matriz de la ciencia, entonces, cuando pone u igual a 1, d menos a, ¿quién es? En teoría de gráficas, la matriz diagonal de los indegree menos la matriz de la ciencia es el laplaciano y el laplaciano ¿por qué funciona bien para hacer bifurcaciones? Porque si la gráfica es conectada por lo menos, puede ser direccionada pero lo importante es que sea conectada ¿cuántos valores propios igual a cero tiene el laplaciano? Uno. Entonces, el número de valores propios derechos del laplaciano es igual al número de componentes conexas de la gráfica, entonces, si el grafo es conexo es la hipótesis que hacemos, es la laplaciana tiene un único valor propio igual a cero con vector propio el vector es de unos ¿qué significa esto? Que la bifurcación que la bifurcación pitchfork porque es de tu simétrico que pasa por u igual a uno es exactamente lo largo de la verdad de consenso la verdad central de esta bifurcación es exactamente el consensus manifold de la red ¿qué significa? Que las ramas que emergen de esta pitchfork efectivamente corresponden a los agentes que toman la misma decisión esto es una cosa que hemos impuesto se rompen esta condición pueden tener bifurcaciones a lo largo de otras direcciones ¿ok? esto lo hemos escrito porque nos interesaba algo que hicieran como las abejas que todas toman la misma decisión no hay desacuerdo entre las abejas una vez que han tomado la decisión bueno esto justo para escribir un teorema pero lo que lo importante yo les he dicho lo demuestran estudiando no es necesario escribir la reducción de la Fono Schmitt pueden calcular las derivadas parciales de la reducción de la Fono Schmitt sin absolutamente haber que escribir de manera explícita es una gestión de invertir las matrices así pero todo esto lo hacen sin conocer esta G esta G específicamente creo que esto es algo importante que tengo que decir aquí y bueno esto es como se comporta el sistema efectivamente si no tienen preferencias entonces las preferencias son blanco no preferencias gris preferencia negativa y negro preferencia positiva y lo que pasa es esto quiero solamente poner la atención a un fenómeno interesante que todavía no podemos explicar formalmente formalmente que si tienen una gráfica direccionada una gráfica bidireccional bueno con las aristas sin dirección una gráfica donde las aristas son simétricas entonces la pitchfork se abre siempre en dirección del número de la población más numerosa si tienen una gráfica direccionada entonces pueden calcular la que se llama eigenvector centrality y con eigenvector centrality explicar este tipo de fenómenos donde aquí hay tres que prefieren gris y cuatro prefieren negro y la pitchfork se abre hacia las poblaciones minoritarias ok esto depende de cuánto es central con respecto a la eigenvector centrality los nodos de esta red ok entonces antes de pasar a la parte más general quiero justo hacer promoción a algo que ha pasado a partir también de esto es decir una aplicación con esta gente de Princeton algo que ellos están haciendo y hemos hecho en parte en colaboración es usar este tipo de estudiar qué significa toma de decisión pero en ambiente artístico entonces desarrollar una performance de danza donde la danza es improvisada on the fly entonces cada vez la performance es distinta y los bailarines entonces tienen que fijarse en lo que están haciendo los otros para tomar decisión sobre lo que hacer en este momento claramente no es completamente aleatorio lo que se llama improvisación estructurada entonces los bailarines escogen desde una serie de módulos para decidir lo que hacen en un instante de tiempo y hacer que la performance se vea bien entonces estudiar toma de decisión cuando la ganancia no es comida no es algo muy material no es comida no es dinero sino es algo estéril entonces cómo pasa la toma de decisión cuando el reward la ganancia es estéril e inspirado mucho esta colaboración estamos desarrollando un grupo de artes de ciencias aquí en el UNAM con Francisco Fernández de Miguel Pablo Padilla principalmente los tres más varios artistas por el UNAM somos los tres por el momento y bueno si están interesados la próxima reunión va a ser el 5 de marzo en la historia de fisiología y la idea es justamente desarrollar proyectos de este tipo donde hay una interacción muy fuerte entre arte y ciencia dicho esto una vez que hemos aprendido nuestra lección muy básica de la naturaleza lo hemos empezado a hacer esto digamos esto se era la parte con Naomi ahora comienzo la parte con 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 es intentar generalizar esta clase hemos aprendido a caso más que enero en particular la idea es cómo hago para estudiar los procesos de bifurcación que permiten tomar decisión cuando no tengo dos opciones sino tengo pi opciones y la observación casi trivial es que si tú es isomorfo S2 y que cuando tengo pi opciones que son equivalentes ahora el grupo correcto para manejarla es el grupo de permutación que era un sistema que cuando aplico el grupo de simetría que cuando permuto la variable que representa las opciones en este modelo el sistema no cambia es natural para todo esto si me imagino que la toma de decisión sea siempre un sistema dinámico que era un sistema que si suapo las p opciones el sistema no cambia entonces era un sistema que sea SPG variante y bueno hacer esto cuando los agentes son muy distintos en general es muy complicado entonces la primera cosa que hemos empezado a hacer es que los agentes también son idénticos entonces no solamente podemos cambiar las opciones y el sistema no cambia sino que también podemos swapar los agentes y el sistema no cambia entonces ahora tienen que definir cómo estos grupos actúan de verdad sobre el sistema un punto muy importante de esta teoría es que no solamente es importante el grupo de simetría de un sistema sino muy altretanto importante es cómo el grupo de simetría actúa sobre el sistema pueden definir un número infinito de posibles acciones diferentes de un grupo SP en RN entonces lo importante para determinar cómo las bifurcaciones pasan no solamente cuál es el grupo de simetría sino cuál es la acción que ustedes escogen del grupo de simetría sobre el sistema y esto de maneras es como al revés un poco de la matemática más abstracta que le gusta estudiar grupos de manera justamente independiente de la representación o caracterizar cuáles son los invariantes de un grupo con respecto a las representaciones aquí es al revés aquí es muy importante cómo representan el grupo cómo determina la acción porque esto es lo que determina cómo el grupo interactúa con la dinámica ¿ok? entonces los resultados son la parte que no voy a presentar y si tenemos tiempo le puedo dar como una idea muy general para quien no conoce de qué es la teoría de bifurcación equivariante ¿quién conoce equivariando bifurcation theory? ¿no hay nadie de Carlos Aspeta? no porque aquí en el instituto hay gente que trabaja con conceptos similares pero con herramientas distintas nadie ha venido pero bueno entonces le voy a dar una idea muy rápida de qué significa esto y si no hay preguntas entonces estamos en planes de bifurcación definidas lo voy a dar por el caso de un campo vectorial en el REN lo mismo se generaliza a operadores diferenciales infinito dimensionales bajo cierta hipótesis sobre la linearización del sistema pero pienso que esto es suficiente para explicar lo que quiero decir y ahora tenemos un grupo del I-Compacto gamma que siempre puedo escoger como un subconjunto de las matrices ortogonales entonces si tengo un grupo de I-Compacto que actúa sobre el REN siempre siempre este va a ser isomorfo a un subconjunto de las matrices ortogonales entonces este es como donde las cosas de teoría se vuelven muy muy concretas porque lo que manejamos son matrices ortogonales ok entonces que significa decir que este sistema tiene simetría gamma significa decir que es gamma equivariante que es lo siguiente significa decir bueno ejemplos de estos grupos son justamente los grupos de permutación los grupos de simetría de los diadros para grupos continuos hay claramente grupos de matrices ortogonales el grupo de rotaciones y que más otro ejemplo otro ejemplo de grupos compactos entonces eso significa que esto es gamma equivariante que el campo vectorial conmuta con conmuta con los elementos del grupo entonces que gamma f de x lambda esas son matrices es igual a f gamma x lambda ¿por qué esta condición? porque esto nos asegura que el grupo manda soluciones en soluciones entonces si tengo una solución x de t en este sistema y ahora tengo otra solución j de t que es esta solución pero vista a través es la misma solución pero transformada a través del grupo entonces ¿qué va a pasar? tomo la derivata de j de t lo que obtengo es gamma j punto esto es gamma f de x lambda estos dos conmutan entonces esto es f gamma x lambda que no es nada más que f j lambda ok entonces ser cimero respecto al grupo significa que si tengo una solución cualquier otra solución obtenida cualquier otra trayectoria obtenida de esta solución a través de la acción del grupo sigue siendo solución del sistema ok entonces lo que es más de la historia es el concepto fundamental de esta teoría es la rotura de simetría simetría breaking para introducir este concepto introdujo un concepto un poquito más más abstrato que es el concepto de lattice de isotropía el lattice isotropía significa tomar el grupo considerar todos todos sus subgrupos y sobre los subgrupos poner una relación de orden que le permite construir un lattice con un cierto orden entonces aquí al final tienen siempre gamma aquí abajo tienen siempre identidad y ahora entre los dos tienen todos los subgrupos de gamma pero ordenados entonces tienen clases de subgrupos más bien entonces aquí es sigma 1 sigma 2 y así llegando a esta gama y estas son clases de equivalencias de subgrupos donde decimos que una de estas clases de equivalencia sigma es ¿cuál era el símbolo? no me acuerdo algo como un orden lo pongo así entonces está más abajo con una flecha respecto a una otra si existe un elemento de esta clase entonces si h i que es un subgrupo de gamma ahora esto si es un subgrupo de gamma de verdad que está contenido en hj y esto por algún hi en sigma a y hj en sigma b y digamos estas clases de equivalencia son construidas por conyugación entonces estas clases son todas clases que contienen subgrupos que son conyugados respecto a la acción del grupo ok cuando tienen esto ahora es muy se vuelve como claro que significa rotura de simetría porque voy a empezar a charlar sin escribir demasiado pero bajo la hipótesis que este grupo actúa de manera irreducible sobre el espacio y por ciertas razones esto pasa de manera genérica entonces el origen es siempre un equilibrio entonces si gamma actúa irreduciblemente f de 0 lambda es igual a 0 para toda lambda es decir siempre tiene un equilibrio trivial siempre tiene el origen que tiene simetría llena el origen es invariante bajo gamma y que siempre está ahí entonces tiene sentido estudiar bifurcaciones a partir del origen que es el equilibrio con simetría llena y entonces lo que les dice el equivarian branch en lemma es lo siguiente si hay un un valor del parámetro lambda donde el jacobiano de f perderá el origen entonces genéricamente va a haber ramas de bifurcación entonces genéricamente existe una y una sola rama de bifurcación con grupo de simetría sigma donde sigma es un axial subgroup subgroup es decir que la dimensión del espacio fijo de este subgrupo es uno la dimensión del espacio fijo del grupo completo es una representación irreducible cero solamente el origen es trivial de todo el rehen pero interesante cuando es trivial lo que dice este este resultado es que si tengo una bifurcación de un sistema gamma y variante a partir del equilibrio trivial genéricamente existe y existe una rama que tiene exactamente el grupo de simetría sigma para su grupo de esotropía axial ok porque se ha rotura de simetría esto porque ahora los puntos los equilibrios que están aquí no tienen simetría gamma ok pero estos equilibrios siempre salen en grupos de manera que los equilibrios que tengo aquí son mandados en las ramas conyugadas con respecto al grupo entonces estos estados de simetría se volvó importante porque Marie-Joury pensaba la idea que un sistema tiene simetría gamma entonces todos los estados del sistema tienen simetría gamma esto no es cierto un sistema tiene simetría gamma por sus equilibrios romper la simetría del sistema sin embargo la simetría se mantiene los equilibrios que surgen justamente son conyugados respecto al grupo de simetría creo esto es todo importante hay preguntas ah ya ya entonces